¿Cuáles son los avances y los pendientes? Hay una cantidad de temas que están arriba de la mesa que las 4 organizaciones tienen pendientes y entonces queremos acelerar los mecanismos de diálogo con el gobierno que han estado enlentecidos en estos últimos tiempos, primer punto generar la voluntad política de permitir la desafiliación de gente de la SAFAP, gente que está siendo perjudicada porque no le conviene quedarse y hoy no se puede ir. Algunos temas que las organizaciones de jubilados han planteado al gobierno, no más jubilaciones y pensiones por debajo de la línea de pobreza, un impuesto que están pagando los que esperan entrar al FONASA y pagan por esperar sin recibir nada a cambio. El tema de la partida especial de fin de año, los problemas de un diálogo nacional sobre vivienda que tienen los compañeros de Fugan y todo un planteo sobre las necesidades de revisar los temas de la unidad reajustable, revisar los temas de las carteras de tierras y los planteos sobre educación, un congreso nacional de educación y más presupuesto para la enseñanza que los compañeros de la FAO están planteando en este encuentro. Gracias por ver el video.